¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro, sexta edición de Reflejos en el Estudio, un espacio diseñado para rememorar aquellos primeros pasos que dieron luz a la creación de la historia de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión, para tratar un tema muy particular, una disciplina que en su momento distinguió a la Universidad Nacional de Río Cuarto respecto de otras casas de estudios, tal cual fueron las famosas colonias de vacaciones de nuestra institución. Para ello estamos con quien fueron sus primeros profesores, Gustavo Biglione. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Darío Bernardes, actual director de la educación física, deportes y recreación de nuestra institución. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que nos alegra muchísimo estar acá y poder recordar estos momentos. La finalidad siempre es la misma, ¿no? Estamos rememorando el cincuentenario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, el viernes casualmente tuvimos la fiesta de cierre de esos 50 años. Ya estamos transitando el año 51 con una histórica fiesta popular que se dio cita en el Parque Sarmiento. Te vimos, Darío, ahí en las instalaciones trabajando también. Sí, sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Seguro que va a ser la primera de muchas. La universidad se acercó muchísimo a toda la ciudad, que eso también es importantísimo. En un evento que no solamente fue para los universitarios, sino para todo el público en general. Y bueno, se pudo visibilizar nuestra casa, ¿no? Para ponernos en tema, los invito a presenciar unas imágenes, unos videitos que hicimos el año pasado, aprovechando la pandemia. No podíamos hacerlo presencialmente, entonces decidimos abarcar otras plataformas. El YouTube, el streaming fueron los escenarios de comunicación que nos siguieron acercando a la ciudad de Río Cuarto y a toda la región. Para un poco introducirnos en el tema de lo que vamos a hablar, las primeras colonias de vacaciones de la dirección de deportes, recreación y educación física de nuestra universidad. Vemos las imágenes entonces. Después de haberse inaugurado el campus universitario a fines de 1972, se hacía imperiosa la necesidad de un espacio destinado a los hijos de docentes, no docentes y alumnos que concurrían a diario a la universidad en los horarios más variados y diversos. La carencia de infraestructura nunca fue un obstáculo. Las colchonetas, las pelotas, los barcos de fútbol, las sogas, las chozas y las meriendas eran las vedettes de un reino infantil marcado por la imaginación y el trabajo a destajo de los profes. Una vez finalizadas las actividades, los precoces universitarios de los años 70 recogían sus pertenencias y se disponían a hacer la fila para retornar a sus hogares en el flamante colectivo. Bueno, ahí estaban las primeras imágenes de, recién hablábamos fuera del aire, más o menos, fines del 72 y comienzos de 1973. Ese primer verano, mientras tanto, se aceleraban las obras del campus universitario, en donde, bueno, fue tu primer escenario, ¿no?, donde empezaste a trabajar concretamente en la dirección de deportes de nuestra universidad, Gustavo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, este fue mi primer trabajo. Ahí empezamos. Estaba el profesor Galfred, director, y lo secundaba Juan Carlos Piacenza. Y, bueno, me invitaron a mí, como a otros jóvenes profesores que nos habíamos recibido un año antes, a trabajar en este primer emprendimiento de la Colonia de Vacaciones, que no solamente fue la primera de la universidad, sino que fue una de las primeras de la ciudad. Y, bueno, fue una experiencia muy linda, me trae muy buenos recuerdos. Así que, bueno, ahí empezamos, en un lugar que nada que ver con lo que hay hoy en día, por supuesto. La universidad estaba en sus inicios a nivel de infraestructura también. No había nada a nivel deportivo, solamente había una canchita de fútbol en el bajo, donde ahora están todas las instalaciones deportivas a nivel recreativo, la pileta y todo eso. Y, bueno, ahí se hizo la Colonia, que fue muy linda, con mucha cantidad de chicos, con muchas actividades y pocas instalaciones. Se utilizaba el río para bañarse con los chicos y se hizo, inclusive, un campamento, una noche que durmieron allí. Así que, bueno, muy lindos recuerdos de aquella época. Darío, vos ya, más cerca en el tiempo, alumno, primero, ¿no?, del profesor Gustavo Villione, y has atravesado todo el arco, si se quiere, porque recién estábamos hablándolo, fuiste alumno, luego fuiste deportista representando nuestra institución y ahora sos el actual director de la Dirección de Deportes y Educación Física de la Universidad Nacional de Recuerdos. Sí, la verdad que ver las imágenes te llenan de emoción, te cargan pilas para seguir trabajando y ver cómo ha crecido todo. Y sí, como decías vos, tuve la posibilidad de recibirme, de estudiar en la Universidad Pública, de tener la posibilidad de representar a la Universidad en los Juegos Universitarios, que son unas instancias tan lindas de poder representar a nuestra institución y después, bueno, la posibilidad de ser deportista representando también a la Universidad en distintas disciplinas, en softball, en fútbol. Y bueno, hoy en día, como director de deporte, y ver estas imágenes, la verdad que te llenan de satisfacción y te cargan de energía para seguir contribuyendo en esta tan rica historia, ¿no? Gustavo, vos en aquellos comienzos, también lo hablábamos fuera de aire, contanos un poquitito cómo era la formación, dónde la gente estudiaba Educación Física, la Universidad Nacional de Recuerdos estaba naciendo y empezó a contar ya con planta docente. ¿Vos dónde te capacitaste? Bueno, nosotros nos recibimos en el Instituto Superior de Ciencias, que fue el instituto a nivel terciario que inició, digamos, fueron los cimientos de lo que después fue la Universidad. Y después, justamente en ese año, el año posterior de que terminaron las actividades del Instituto de Ciencias, se inició las clases en la Universidad. Hubo un año de un lapsus ahí de entre el profesorado del Instituto y el profesorado de la Universidad. Y después ya empezó la carrera propiamente dicha del profesorado de Educación Física dentro de la Facultad de Ciencias Humanas aquí en nuestra universidad. Vos, Darío, nos comentabas reciente, formaste ya desde lleno dentro de las instalaciones, ya con una carrera, ya con historia, ¿no? Tal cual fue Educación Física, fue una de las primeras disciplinas que aparecieron en nuestro campus. Sí, sí, sí. Tuvimos en la etapa que tengo como formación en la universidad, en los primeros tres años te recibías de maestro de Educación Física y a los cuatro años te culminabas la carrera de profesor de Educación Física. Así que, sí, una experiencia y recuerdos muy lindos de la vida del estudiante. Y no nos olvidamos siempre, algo que es un pilar fundamental, que lo hablamos constantemente con todos los docentes, de que es un área de servicio la dirección de aeroporto y que estamos a disposición de los estudiantes. Entonces, todas las disciplinas que podamos desarrollar nosotros están pensadas para ellos. Así que, lindos recuerdos la época de alumno también. Dijiste una palabra crucial, un área de servicio, ¿no? Y es por ese motivo más o menos que surge un poco la colonia de vacaciones para chicos porque en esos primeros inicios, en esos primeros comienzos, había mucha gente, planta docente, no docente que, bueno, tenían que traer a sus chicos justamente como para dar clase, ¿no? Yo me pongo en forma personal porque era uno de ellos, también aparezco por ahí, para ir a alguna de esas fotos, y fueron una de las primeras universidades que empezaron a experimentar esta iniciativa. Sí, sí, sí. Bueno, hay un detalle que por ahí es importante porque mucha gente confunde el profesorado de Educación Física con la dirección de Deportes, ¿no? Que son dos áreas totalmente distintas. El profesorado de Educación Física depende de la Facultad de Ciencias Humanas y la dirección de Deportes depende de la Secretaría de Néstor y es, como decía Darío, un área de servicio. Y es a partir de ahí y desde esa área es donde se realizan las colonias de vacaciones que creo que fueron en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. O sea que 50 años de colonias de vacaciones con esta que se ven las imágenes en sus inicios y, bueno, justamente lo que vos me decías, se crea para darle cabida a un grupo de niños que fue muy importante, hijos de docentes, no docentes, alumnos y también gente de la comunidad de Río Cuarto que también venían y siguen viniendo hasta el día de hoy. Así que fue un inicio muy lindo y, bueno, los frutos están permanentemente dados anualmente. Nos decías también que te habías identificado en una de las fotos ayer. ¿Qué otros compañeros te encontraste? Sí, sí, hay varias fotos que estoy ahí. Es un flaco pelo largo. Bueno, ese era yo. Y, bueno, como te decía, ahí está, en el video está, ahí está, el profesor Galfré, que era el director, el profesor Juan Carlos Piacenza, Silvio Pérez, un compañero mío que después fue joven a Trelewis y sigue allá, Norma Medina. Y, bueno, esos son los que me recuerdo en este momento. Una enorme responsabilidad tuya, ¿no, Darío, también, de continuar con este importante legado ya de medio siglo de vida que estamos teniendo en materia de educación física, ¿no? Sí, sí, la verdad que año a año en el momento de trabajar en el armado del grupo, en las coordinaciones y en el armado del cuerpo docente que va a trabajar, uno de los objetivos principales siempre es la predisposición, la responsabilidad, el compromiso con los años que venimos desarrollando estas escuelas de verano, las colonias de vacaciones. Año a año eso te va poniendo nuevas etapas, nuevas metas para cumplir y se han ido desarrollando ininterrumpidamente. Y algo muy lindo, como decía Gustavo recién, la universidad no solamente era para docentes y no docentes de nuestra universidad, sino también para toda la comunidad. Y dentro de la ciudad ha tomado un renombre la escuela de verano, la colonia de vacaciones de la universidad. Y eso año a año hay que ir siguiendo, desarrollándolo, que se mantenga activo y bueno, eso la verdad que es un compromiso muy grande, una responsabilidad muy grande, pero también es muy importante el trabajo que hacen los docentes. Las familias no dejan lo más precioso que tienen y es un compromiso y una responsabilidad muy grande para nosotros trabajar con ellos. Así que lo disfrutamos mucho, pero es un compromiso muy grande y muy lindo también. Volvemos a aquel 72, 73. ¿Te acordás, Gustavo, más o menos cómo nace la idea? Ustedes lo dialogan entre los docentes que estaban en ese momento ejerciendo la actividad, cómo va surgiendo el interés y la organización, sobre todo, porque era un emprendimiento, si se quiere, bastante ambicioso. Había que pasar a buscar a los chicos con el colectivo casa por casa. Bueno, la responsabilidad era muchísima. Bueno, sí, sin duda. Y más para nosotros que estábamos iniciando recién en la carrera, éramos muy jóvenes, recién recibidos. Toda la parte organizativa recayó en las autoridades de ese momento en la dirección, que era, como te decía, el profesor Galfred, el profesor Piacenza principalmente. Los demás éramos todos jóvenes docentes que hacían sus primeras armas. O sea que nosotros en la parte organizativa previa no estuvimos inmersos. Sí, por supuesto, en la parte de realización, en las actividades y todo eso. Pero sin duda que fue un emprendimiento muy bueno, novedoso, digamos, para la época. Y bueno, y recayó muy bien en todo el ámbito de la universidad en la ciudad, porque fue algo prácticamente inédito. Y bueno, y los frutos fueron dando permanentemente desde aquella época hasta el día de hoy. Ya desde aquel entonces se empezaba a trabajar con distintas franjas etarias. Los chicos de seis años, los de ocho, los de diez, los de doce. Estaban todos juntos. Yo no recuerdo particularmente bien cómo era el tema, pero sí, me recuerdo de haber jugado a la pelota y de hacer ejercicio con chicos de otras edades, pero más o menos se los dividía por edad o era más o menos todo en aquella época un vamos todos juntos, más que todo en la parte recreativa. No, no, no. Estaba dividido. Estaba dividido por edades. Cada grupo tenía un docente a cargo, dos, depende de la cantidad de gente de cada grupo. Y había algunas actividades que sí, que se juntaban, por ejemplo, a la noche, el fogón y todas esas cosas. El día del campamento, bueno, eso se hacía todo junto, pero estaban individualizados los grupos por franjas etarias a partir de los seis años hasta los doce, trece años. Dos años era cada grupo. Seis, siete, ocho y nueve y así sucesivamente. La educación es un proceso de transformación continua, Darío, ¿no? La educación física obviamente no es la excepción. ¿Qué nuevas modalidades se han ido incorporando con el tema de los años, en la enseñanza de la educación física? Y también en la parte recreativa, justamente tratando con los niños. No, fundamentalmente se mantienen las cuestiones de etarias que decían los grupos. La escuela de verano, la colonia de vacaciones, nace como la posibilidad de brindarles a los chicos, a nuestros estudiantes, a los estudiantes del colegio primario, la posibilidad de que desarrollen actividades que durante el año no son las que desarrollan normalmente. Entonces, uno de las áreas más fuertes es la actividad en la vida en las naturaleza. Entonces, uno de los objetivos relacionados a las escuelas de verano es la actividad en vida en las naturaleza. Sumado al trabajo de la parte de natación, ¿sí? Que como veíamos en sus principios, la universidad estaba creciendo. La universidad fue creciendo mucho. Tenemos una pileta de natación grande, una pequeña, donde los niños van a hacer sus primeras armas en lo que es la natación. Algo importante para todas las familias que traen a su hijo y dicen, queremos que aprendan a nadar. Si bien son pocos meses de trabajo, pues son dos meses y medio que tenemos, los docentes hacen un trabajo muy lindo. El chico que le tenía miedo al agua se va sin tener miedo al agua. El niño que no sabía nadar, empieza desarrollando una técnica de nado y puede terminar aprendiendo a nadar un estilo. Así que bueno, esas son las cuestiones que han ido evolucionando con respecto a las actividades. Veía las cuestiones del fogón, que son también actividades que se están perdurando en el tiempo y son muy... generan un impacto muy lindo en los chicos. Son recuerdos que no te los olvidás. Así que... Y los separan un poquito, ¿no? Del teléfono, de los jueguitos, cosas que en aquellos años obviamente no estaban. Sí, fundamentalmente por eso las actividades en vida de la naturaleza son muy importantes en la etapa de la escuela de verano. Si bien desarrollamos las actividades deportivas que nos sirven de llamadores para nuestras disciplinas que podemos desarrollar después durante el año, el contacto del niño con la naturaleza es fundamental en la etapa esta de las escuelas de verano. Lo decíamos ahí recién en el micro, Gustavo. La universidad no tenía, carecía de una infraestructura que tiene ahora. Había que entonces poner un poquito más en juego la creatividad, ¿no? Y ahí nacía justamente más el espíritu del juego. Veíamos los cajones, veíamos las sogas. ¿Qué recordás de aquellos primeros tiempos, cómo se las ingeniaban ustedes para estar, que ese tiempo que tenían con los chicos no se perdiera y fuera bien dinámico, ¿no? Y sí, sí, justamente. Había que tener mucha inventiva y creatividad para que en base a los pocos elementos con que contábamos, poder realizar actividades acordes a lo que necesita un niño en esa edad. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena, que tampoco es otro elemento, fundamentalmente la ausencia de una pileta, que eso hoy en día es fundamental para la enseñanza de la natación. Podíamos hacer muchas actividades recreativas, utilizábamos, bueno, la cancha de fútbol para los niños era algo importante, pero después teníamos toda la parte del bajo, que era totalmente virgen, en donde se hacían muchas caminatas, búsquedas del tesoro, bueno, actividades como de muchos juegos recreativos y se usaba mucho también el tema del cajón, la colchoneta y todas esas cosas que, bueno, que en aquella época eran muy normales y más que todo en los inicios de la colonia de la universidad donde teníamos tan poca infraestructura, ¿no? Los campamentos y las chozas eran una experiencia realmente única. Sí, sí, sin duda. Bueno, la universidad tampoco contaba con carpas y eso, o sea que los chicos que tenían la traían, otras se consiguieron, se hacían chozas, ahí inclusive se ve en el video una choza en un árbol caído, que se usó eso para hacer una choza y era un lugar de encuentro muy lindo también para los chicos. ¿Cómo es, Darío, enseñar la práctica deportiva y educación física en un niño, separándola de la que se da en un adulto? Fundamentalmente a través de la recreación, de lo lúdico. Se desarrollan actividades predeportivas, que se le llaman, donde los niños sin tener noción real del juego competitivo van haciendo las primeras armas a través de juegos recreativos, de lo lúdico. De esa forma lo vamos incursionando en actividades deportivas. Si bien el objetivo fundamental de la escuela de verano no es ese, lo hacemos, lo desarrollamos para despertar en cada niño esa sensación del espíritu deportivo, lo podríamos llamar. Pero la verdad que estoy conmovido con las imágenes porque si bien estamos hablando de muchos años atrás, hay muchas actividades que perduran en el tiempo y son muy buenas. En el hecho de los campamentos, si bien ese campamento fue en la ciudad, nosotros tuvimos, por el transcurrir de los años, la posibilidad de desarrollar campamentos en la universidad, acantonamientos en los gimnasios, en el mayor, en el menor, campamentos en la zona, en Santa Rosa, en Alpa Corral. Y bueno, muchas actividades de las que en sus inicios se hacían hoy perduran. El hecho de las construcciones rústicas, ya más de esa forma, en lo que son las chozas, las camillas para llevar un herido y demás, son actividades lindas que te traen a la realidad, que hoy por ahí la tenemos un poco más distante por las cuestiones de la tecnología. Así que vuelvo a insistir y estoy feliz de que podemos desarrollar una escuela de verano y brindarle estas cuestiones a nuestros niños. Para que esta actividad perdure durante 50 años, ha sido necesaria una buena base. Sin duda que los cimientos han sido muy buenos. Gustavo, hay definiciones de educación física y muchas. Es más, dicen muchos que no hay que definir la educación física, sino que hay que sentirla y vivirla, hay que experimentarla. Pero, ¿con qué concepto te quedas, un concepto integral de lo que es la disciplina de la educación física en el ser humano, tanto en niños como en adultos? Bueno, la educación física, en líneas generales, es implementar una actividad física para el ser humano. En el caso de los niños, también significa un amor a los niños. Y en base a ese amor, darles actividades recreativas para que ellos puedan crecer sanamente, se liberen de otro tipo de cosas que hoy en día están en auge y que por ahí le quitan posibilidades deportivas. Y en los adultos, también tener una vida sana a nivel deportivo, creo que es algo fundamental en la vida de un ser humano. Para ir cerrando, Darío, ¿cuáles serían los desafíos, los próximos compromisos que tiene la Dirección de Deportes de nuestra Casa de Altos Estudios? Y en lo que respecta a las escuelas de verano, seguir contribuyendo y desarrollando la escuela de verano, la pandemia, no hay que dejarla de lado, fue un obstáculo que hizo una interrupción en el tiempo de desarrollo de la escuela de verano. El año pasado volvimos a la presencialidad con lo que significó, con los cuidados, con el trabajo que se tuvo que hacer desde lo organizativo, las familias como colaboraron, los docentes, los niños, verlos subir a los transportes con los barbijitos y el alcohol sanitizante y todos los cuidados que tuvimos que tener en cuenta. Fue un año distinto. Esperemos que esta temporada que viene lo podamos hacer con mayor normalidad y sin lugar a dudas que ver estas imágenes nos van a reflotar de seguir creciendo, de seguir mejorando esta escuela de verano que no podría ser de otra forma sin tener el apoyo institucional, de las autoridades que apoyan estos proyectos, que apoyan para brindar recursos y que podamos contar con lo mejor. Contamos con ambulancia en el predio, eso a las familias les da una tranquilidad, mucha seguridad. Cuando viajamos vamos a nuestros colectivos que estén totalmente equipados. Entonces, la contribución de las autoridades para el desarrollo de estas actividades son muy buenas. Esperemos seguir trabajando en eso. Y bueno, el deporte es integración, es prevención, es salud. Y bueno, dentro de la dirección del deporte trabajamos en esos lineamientos que creo que son muy importantes. Gustavo, ya estamos finalizando. Cuando nos decías recién que se debía como una especie de homenaje al profesor Galfré, un reconocimiento por lo menos en alguna de la estructura física que tenemos hoy, que cuenta la Secretaría de Deportes de nuestra Universidad, una especie de ponerle nombre a algún rinconcito del campus, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que se lo merece. El profesor Jorge Luis Galfré fue el primer director de la Dirección de Educación Física y Deportes de la Universidad. Fue un docente destacado de la ciudad y fue el iniciador del softball en Río Cuarto, no solamente en la Universidad. Y o sea que creo que merece un reconocimiento a poco más de un año de su fallecimiento y creo que, bueno, está la idea de una de las canchas de la Universidad, de darle su nombre y creo que bien merecido lo tiene. Por supuesto que sí. Les agradecemos el tiempo disponible, seguramente podremos estar charlando mucho más, pero bueno, siempre nos acota la programación, ¿no? Así que muy bien, será hasta una próxima instancia cuando nos vuelva a convocar un tema tan lindo, tan importante como lo es la actividad física en el ser humano, tanto en niños como en personas mayores. Muy bien, muchas gracias, muy lindo recuerdo y reconocimiento. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Por nuestra parte, nos volvemos a encontrar la semana próxima con más historias de la Universidad Nacional de Río Cuarto en sus ya 51 años de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!